Ahora vamos a presentar a los siguientes speakers, que es Estefanía García y Carlos Caballero. Es el momento de conectarnos con Málaga, España. Hermosa ciudad conocida por sus hoteles de muchos pisos y los centros turísticos que sobresalen de sus playas de arena amarilla. Desde allí nos acompañan dos excelentes speakers, Estefanía García, ingeniera de software, y Carlos Caballero, profesor y full-star developer. Este carismático equipo nos hablará acerca de las arquitecturas escalables para las aplicaciones en Angular. Buenas, ¿qué tal? Pues muy contento de estar aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están las cosas en España? Bueno, poco a poco. Van apretando, aflojando, pero yo creo que como en todas partes del mundo. Aquí en Málaga, por suerte, estamos bastante bien, dentro de lo que cabe. Súper, me alegra mucho. ¿Qué hora es? Allá. Aquí, las cinco menos cuarto. Listo, perfecto. Entonces, ¿están listos? ¿Están preparados? ¿Algo nerviosos? Nada. Nada. A tope. Listo, entonces arranquemos. Vamos allá. Pues, ¿se ve la diapositiva? Sí. Pues nada, muchas gracias a todos por venir a esta fiesta de desarrollo de Angular. Muy contento de que, gracias, entre comillas, lo que está pasando, podamos estar reunidos aquí cientos de personas que en un evento físico no podríamos estar. Y agradecer a la NG Conf de Colombia el trabajo que supone llevar esto adelante, ¿eh? Bien. Gracias. Y también daros las gracias a todos los asistentes que estáis aquí con nosotros un sábado, ole vosotros. De verdad. Pues nada, en esta charla lo que venimos a hablar es de cómo crear aplicaciones en Angular con arquitectura escalable. Y lo primero que voy a hacer yo es presentar a Estefanía, la cual es desarrollar Full Start. Pero la podéis conocer por el paquete de NPKill. Todo el que esté trabajando con Angular, con proyectos de Node, sabrá que esa herramienta que la podéis instalar, lo que nos va a ayudar es a eliminar todos los Node modules que tenemos chupando espacio. Probadla en NPKill. Algún día me haré una camiseta con el logo de NPKill. Todavía no, pero bueno. Y ahora os presento a mi compañero Carlos Caballero, que además de ser doctor en informática, es profe de universidad y desde hace poquito es Google Developer Expert en Angular. O sea, súper bien. Y bueno, como hablar de nosotros puede resultar un poquito aburrido y ya nos han hecho una presentación excelente, pues lo que vamos a hacer es hablaros un poquito de los proyectos para la comunidad en los que trabajamos juntos. Fijaros, venimos de Málaga y somos los organizadores de Angular Málaga. Al que no es de España o no sabe por dónde anda, está justo en el sur de España y, por supuesto, todos invitados a venir, a estar con nosotros en los mitades cuando vuelvan o simplemente a darse un paseo. Bueno, en el vídeo promocional habéis visto la ciudad, que es una pasada. Es maravillosa nuestra Málaga. Y bueno, aparte, pues tenemos también un pequeño proyecto open source que es Angular Communities, que es básicamente un espacio donde podéis encontrar información sobre todas las comunidades de Angular que hay alrededor del mundo. De nuevo, es un proyecto open source, entonces si a alguien le apetece participar y contribuir, pues es bienvenido. Si alguno está montando una comunidad local de Angular, que vaya al proyecto, haga un pull request y ahí ya tenemos casi 100 comunidades locales. Bueno, pues aparte de eso, hemos empezado una publicación tecnológica en español, ¿vale? ¿Por qué? Pues somos muchos hispanohablantes, técnicamente a un nivel alto, que todos los días estamos trabajando en inglés. Entonces, una buena iniciativa es que haya también contenido técnico en español, que conviva con el que hay en inglés. Y esa publicación es .text, que la podéis ver aquí en el logo, ¿vale? Y podéis seguirla. Sí. Y por último, os vamos a contar un pequeño secreto en el que estamos trabajando, que es, pues básicamente es un proyecto en el que tenemos pensado, pues dar formación técnica de calidad y tal, que ahora mismo, pues no hemos anunciado nada, pero dentro de poquito empezaremos a anunciar por redes sociales. Bueno, Estefanía, ¿de qué vamos a hablar en esta presentación? Pues en principio vamos a abordar la teoría de arquitectura y vamos a ir viendo paso a paso cómo evolucionar un proyecto sin ningún tipo de arquitectura hacia una arquitectura escalable, ¿vale? Ahí veis los puntos que vamos a tratar, que los vamos a ir viendo poquito a poco. Que no se asuste nadie, aunque ponga ahí un montón de palabras que parezcan súper complicadas en inglés, que luego es todo relativamente sencillo. Venga, Estefanía, vamos a arrancar. Cuéntame, ¿qué es eso de arquitectura? Pues mira, yo no sé si a ti te sonará una persona llamada Martin Fowler, que escribe sobre informática y tal, ¿te suena? Mira, mira, yo era joven y me estaba leyendo sus libros, así que algo he escuchado de esa persona. Pues mira, según Martin Fowler, que, bueno, esta no es la única definición que ha dado de arquitectura, pero es una que a mí me encanta, él dice que arquitectura es una palabra que utilizamos para hablar de diseño software cuando queremos que suene súper importante, súper guau. No le falta razón, yo cuando quiero asustar a alguien digo arquitectura y ya está el mundo guau, parado. Pero venga, cuéntame algo un poquito más concreto. Venga, sí, es cierto que aunque la definición de Martin pues mola mucho, pero vamos a dar una definición un poquito más técnica, ¿no? Bueno, el libro de arquitectura de software en práctica pues dice, nos da esta definición de arquitectura que tenéis en la pantalla y es que es el conjunto de estructuras que componen un sistema que a su vez están formadas por los elementos de software, las relaciones entre ellos y sus propiedades, además de los atributos de calidad. Muy bien, ¿pero esto qué significa? O sea, básicamente arquitectura significa tratar de conseguir que nuestro software esté bien organizado y que sea de calidad. Vale, ¿y qué significa que un software sea de calidad? Pues mira, la calidad como la arquitectura, una palabra sí que asusta mucho, pero la calidad como tal no se puede medir por una sola métrica, eso hay que olvidarse. Hay un pequeño consenso de 12 atributos que nos permiten definir lo que sería la arquitectura de software, ¿vale? La calidad en la arquitectura del software. De hecho, la arquitectura escalable, tanto en Angular como en cualquier otra tecnología, lo que trata es de maximizar estos puntos. ¿Qué sucede? Que aunque nosotros queramos, todos los proyectos no necesitan esos 12 puntos en concreto. Algunos van a maximizar un conjunto de estos puntos. Nosotros hemos venido a charlar sobre escalabilidad, que si os fijáis en la diapositiva, es uno de los puntos en concreto y nos vamos a centrar en ese punto con ejemplos prácticos de Angular. No obstante, lo que sí hay que saber es que si maximizamos un punto o vamos hacia un punto de calidad de un atributo, vamos a conseguir mejorar los demás. Por ejemplo, mantenimiento o reusabilidad. Joder, Carlos, se nota un huevo que eres doctor en informática. La teoría la explica súper bien, me encanta. Pero bueno, ya sabemos lo que significa que un software sea de calidad. Pero vamos a ser sinceros, en el mundo, en el Internet, hay muchísimo código PHP antiguo que funciona, que no tiene arquitectura ninguna y que genera muchísimos millones de euros. Entonces, ¿por qué es tan importante que la calidad del software sea buena? Espera, espera, que me he preparado una gráfica para esa preguntita, que ahí tenemos al PHP forrado. Al señor PHP millonetis. Tenemos al PHP forrado, pero yo me voy a preparar una gráfica para explicarte por qué hay que tener en cuenta la calidad del software. ¿Vale? Pues mira, en la gráfica que tenemos vemos que hay dos proyectos. En línea azul sería un proyecto en el que se tienen en cuenta los criterios de calidad y en línea marrón sería aquel que no tiene en cuenta la calidad. ¿Qué sucede? Que al comienzo de los dos proyectos se puede ver como el que no tiene calidad, agregar funcionalidades a lo largo del tiempo es más rentable. De hecho, punto énfasis que quede muy claro, muy claro. Si vais a hacer un prototipo, si tenéis un proyecto pequeño, quizás no merece la pena poneros a aplicar todos estos criterios, si el proyecto va a acabar. En cambio, si el proyecto va a continuar, va a crecer, que eso es lo que importa, fijaros como la gráfica, a medida que agreguemos funcionalidades, es más rentable. Y al final eso es dinerito. Correcto, dinerito y al final a los empresarios, que son los que pagan el sueldo de los programadores, es lo que les interesa. Pero bueno, hasta aquí hemos dado todo teoría, pero seamos sinceros, aquí estamos todos para hablar de Angular, no para hablar de teoría. Así que vámonos, ¿no, Carlos? Hombre, sí. No sé si tú te acuerdas, un proyecto Legacy que tuvimos que mantener. Hombre, ahí está en pantalla la superaplicación de Dragon Ball. Joder, qué chula está, ¿eh? Pues a ver, os cuento. Básicamente es una aplicación de administración del mundo de bola de dragón, donde vamos a tener el típico login básico para poder acceder al panel de administrador y luego vamos a tener los diferentes módulos, como pueden ser el panel de control, los personajes, los torneos, etc. O sea, es decir, varios tipos de informaciones sobre Dragon Ball. ¿Qué recuerdo me traes? El otro día me enteré que había una saca nueva de bola de dragón, que voy atrasado, pero del proyecto me acuerdo que no iba nada, nada, nada bien. No, pero nada. Es decir, al principio, bueno, esta es la pseudo arquitectura que teníamos al principio, que tener esto y decir que no hay arquitectura es exactamente lo mismo. Madre mía. Si te fijas, pues teníamos... Sí, sí, explica, explica. Sí, explico, explico. Esto no se puede explicar, pero bueno. Pues nada, teníamos el App Module, que básicamente es el cargador de la aplicación y lo utilizábamos para cargar dos módulos diferentes. Uno que es el llamado Shared Module, que es el módulo compartido, donde teníamos dos componentes. El componente de los layouts, que es el que tenía el Signup, el Footer, estos componentes de diseño. Y luego, pues el Widget Components, que tenía los componentes relacionados con el panel de control. Y luego, aparte, pues teníamos un módulo súper gigante, que esto no se debe hacer, nunca se debe crear un módulo gigante, que contenía, pues a su vez, todos los módulos de Angular Material y todos los componentes organizados por páginas. Madre mía, Estefanía, tú sabes perfectamente cómo va el diseño modular. Yo creo que deberías explicar algo de eso. Sí, 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 porque aquí de diseño modular hay a cero, no hay nada. De hecho, lo ideal cuando tenemos un proyecto es tenerlo estructurado por módulos. Así que vamos a ver cómo conseguimos eso en Angular. O venga, dale caña. Venga, vamos al lío. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestra aplicación por features. ¿Qué es esto de feature? Pues es cada funcionalidad que tiene nuestra aplicación. Es decir, vamos a coger nuestra aplicación gigante y la vamos a dividir en bloques chiquititos, que va a hacer que nuestra aplicación sea mucho más manejable y esté mejor organizada. Luego, aparte, pues vamos a crear estos módulos especiales que tienes aquí en rojo, me parece. Bueno, rosita claro. Que se llaman los shared modules, que son los módulos compartidos, que van a contener los componentes, las pipes, las directivas, etcétera, que se vayan a compartir entre todos los módulos de la aplicación. Si te fijas, no hay un solo shared module, sino que hay varios. Es decir, podemos tener varios que se compartan a lo largo de la aplicación. Y, por supuesto, pues el módulo cargador, que es el app module, lo tenemos que tener, porque por ahí tiene que empezar nuestra aplicación. Y luego, aparte, pues vemos en gris que hay una cosa que se llama core module. ¿Eso qué es? Pues, básicamente, el app module suele contener toda la lógica de inicialización y de configuraciones de nuestra aplicación. Entonces, para no tener un app module gigante, súper crecido, con un montón de código, lo que hacemos es separar ese código y extraerlo al core module, que es el que va a contener todas esas configuraciones. La verdad que este diseño empieza a gustarme un poquito más, Estefanía. Sí, ¿verdad? Yo ahora, ¿sabes lo que hablaría? Un poquito de los tipos de feature modules que hay, que hay unos cuantos en Angular. La verdad que sí. Mira, según la documentación oficial, te voy a traer la información que existe. En principio, tenemos hasta seis tipos de feature modules. Los de dominio, que son los que hemos estado charlando hasta este momento. Y normalmente giran alrededor del problema que queremos resolver. Cada uno en nuestro proyecto tendrá módulos de dominio diferentes. Luego tenemos los módulos enrutados, que son los de dominio, que son perezosos o lazy, es decir, carga diferida. Para conseguir los módulos enrutados, que tenemos un módulo especial, que son los de routing. Los módulos de routing lo que permiten es crear rutas a nuestra aplicación. Y normalmente lo que usamos son las guardas. Por otro lado, tendríamos los módulos de servicio, que son usados para proporcionar utilidades tales como acceso a datos, paso de mensaje. El módulo más famoso de servicio sería el HTTP Client Module. Nos quedan dos tipos de módulos de feature, que serían los de widget, que son todos los módulos que tienen componente, directiva, PIE, y suelen ser importados por los de nuestro dominio. Y suelen girar alrededor de la UI. Y finalmente, los módulos especiales, share module, que son módulos que nos permiten crear espacios compartidos entre los módulos. ¿Qué, Estefanía? ¿Te mola la teoría o qué? La teoría mola mucho, sí. Pero, a ver, ¿todo esto cómo lo aplicamos a nuestro propio proyecto? Porque esto está muy guay, pero al final necesitamos, pues eso, coger nuestro proyecto y aplicarlo. Entonces, pues tenemos aquí un diagrama súper chulo, que se ha currado Carlos hasta horas para hacer el diagrama, porque el programa con el que lo ha hecho, no veas, tenía telita. Y, bueno, aquí lo tenemos, que, pues, básicamente podemos observar que tenemos los mismos componentes que antes, pero ahora están súper bien organizados. Es decir, por ejemplo, tenemos abajo del todo el módulo cargador, el app module, con su core module, que es el que contiene las configuraciones. Luego tenemos los módulos enrutados, los de routing, que son, por ejemplo, los que están de color amarillo clarito, ¿vale? Y que van a permitir que nuestros módulos del dominio sean del tipo enrutado. Es decir, con carga diferida, carga lazy, que lo que nos va a permitir es que el rendimiento de nuestra aplicación, pues, sea muchísimo mayor al cargar, al tener la carga diferida, ¿vale? Y luego, aparte, pues, tenemos también varios módulos shared, que están en rojo oscuro, ¿vale? Que son los que tienen, pues, los diferentes módulos de widgets, donde tenemos, pues, las pipes, los componentes, las directivas, etc. Es decir, los componentes que vayamos a compartir en nuestra aplicación. O sea, sí, y de, creo que me salto alguno, no, me parece que ya está listo. Ya tenemos nuestra aplicación bien organizada por módulos. Madre mía, sí, da gusto. Yo te cuento la teoría y tú cuentas la práctica. Pues, vamos para adelante. Pues, sí, porque hasta ahora lo que hemos hecho con nuestra aplicación es organizarla por módulos, pero una aplicación no solamente tiene módulos, también tienen componentes y los tenemos que organizar. Así que, vamos al lío. Venga, déjame contar mi teoría, que eso es lo que a mí me gusta. Mira, al principio podemos diferenciar tres tipos de componentes, ¿vale?, en cualquier aplicación de Angular. Los que serían de vistas o páginas. Normalmente son contenedores, ¿vale?, de nuestros componentes. Y tendríamos un componente de este tipo por página en la aplicación, por pantalla, más bien. Después tendríamos los contenedores o inteligentes, ¿vale?, smart, que normalmente son los que van a interactuar con los servicios y los datos de la aplicación. Y, por último, tendríamos los componentes de presentación o tontos, los cuales se encargan puramente de la parte visual. Lo que más nos gusta a los desarrolladores, ¿eh?, hacer las hojas de estilo, la parte visual. ¿Qué te parece, Estefanía? El CSS, fatal. Del resto que has contado, fantástico. Pero, bueno, de nuevo, súper chula la teoría, pero vamos a ver cómo aplicamos esto a nuestra aplicación. Vamos a coger uno de nuestros módulos feature, uno de nuestros módulos de dominio, que va a ser el de los personajes, ¿vale? Y vamos a ver, pues, en este módulo, dónde están todos los tipos de componentes que Carlos nos acaba de explicar. Tenemos primero el tipo de componente y contenedor, ¿vale?, que sería lo que es la página que lo muestra, todo, que lo tenéis señalado con una línea roja. Luego, aparte, vamos a tener dos componentes inteligentes diferentes, que están señalados por la línea de rayitas amarillas, ¿vale? Que van a ser, uno, el que contiene, pues, todas las tarjetas con la información de los personajes de Dragon Ball, y otro es el contenedor que tiene dentro el tema del formulario. Y luego, aparte, pues, vamos a tener dos componentes tontos, que son los que están con la rayita de puntitos, la rayita de puntitos, sí, los puntitos verdes, que, pues, básicamente son los componentes que se van a encargar de lo puramente visual, es decir, de renderizar la información que tengamos, como son los personajes o el propio formulario en sí. Pues, me parece bien. Ya hemos repasado dos puntos. ¿Cuál crees que sería el siguiente? Hombre, ya tenemos módulos y componentes, pero hay que comunicarlos de alguna forma, ¿no? Es decir, tenemos una aplicación y tenemos que comunicar todos los componentes entre ellos, así que vamos a ver eso, ¿no? Yo te voy a dejar la teoría a ti. Venga, empieza a repasar cómo los comunicamos. Pero que el doctor eres tú, ¿eh? No soy yo. Bueno, venga, me animo y hago yo la teoría. Lo único, la diapositiva, me parece, no sé si es que se ha quedado pillada. Ahí, pa'lante. Ahí. Súper bien. Venga, pues, básicamente, vamos a tener dos tipos de flujos de datos, ¿vale? Que son los patrones que nos van a permitir, pues, comunicar los componentes entre ellos, que son el flujo de datos unidireccional y el bidireccional. Entender cómo funcionan, pues, es súper sencillo, es decir, el propio nombre lo dice. El flujo de datos bidireccional, bi es dos, pues, básicamente, consiste en que los datos fluyen en dos direcciones, como puede ser, por ejemplo, de un padre a un hijo y del hijo al padre, es decir, los datos van para arriba y para abajo. Y luego, aparte, pues, tenemos el flujo de datos unidireccional, que los datos van en una sola dirección, como suele ser del padre hacia los hijos, es decir, van hacia abajo en el árbol de componentes, ¿vale? Vale, déjame hacer un repaso. Entonces, en nuestro caso, lo ideal sería flujo controlado unidireccional en el que los datos van hacia abajo a los componentes tontos, ¿vale? Desde los inteligentes a los tontos para mostrar los datos. Y luego los tontos lo que harán es comunicarse con los inteligentes avisándoles de que tienen que realizar acciones, ¿no? Eso es, perfecto, eres un máquina. Vale, pues, ya que sabemos lo que queremos hacer, ponte con la parte práctica, ¿cómo lo hacemos? Hombre, pues, mira, esto es como todo en informática. Depende. No hay una bala de plata, no hay una solución para todo. Esto es según nuestro sistema, según la complejidad, según nuestros requisitos. Una solución posible, por ejemplo, pues, podría ser tener un servicio que fuese el que contuviese el estado de la aplicación, ¿vale? Y ese estado, pues, lo vamos a compartir entre varios componentes. Y de esa manera, pues, no tenemos que andar con el flujo bidireccional, información para arriba, información para abajo, hacia arriba, hacia abajo, ¿sabes? Pero yo le veo a esto un problema, tú sabes. Yo, cuando tengamos muchos componentes que requieran datos del mismo servicio, o que un servicio esté proporcionando datos a varios componentes, yo creo que esto escalable no es. Es decir, que lo que vamos a tener es soluciones para, ¿qué? Aplicaciones pequeñas o medianas, que son totalmente válidas, ¿vale? A lo mejor no necesitamos aplicarlas. Pero, si necesitamos una solución escalable, hay herramientas, ¿no? Que nos van a echar un cable en angular. Pues, claro que sí. Y si aquí hay herramientas para todo. De hecho, fíjate, tenemos en la pantalla, pues, tres de las herramientas más conocidas que sirven, precisamente, pues, para manejar el estado de nuestra aplicación. Cada una, pues, lo hace de una manera un poquito diferente, pero al final todas están basadas prácticamente en casi los mismos conceptos, ¿vale? Y las tres bibliotecas, pues, son NGRX, que es el logo de la izquierda del dragoncito morado, NGXS y Akita. Vale, pues, yo voy a explicar NGRX un poco cómo funciona, porque, como bien sabes, es mi preferida. Y hace cuatro días que ha salido la versión 10. Es decir, hay que ponerse otra vez a estudiar, a preparar las novedades. Y, bueno, la idea es, puede cambiar. De hecho, cambia NGXS o Akita, cambia con esto. Pero para nuestra charla escalable, da igual, ¿vale? Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que de los componentes inteligentes se van a disparar acciones, como podría ser actualizar un personaje de bola de dragón. Las acciones, lo que son, son las diferentes operaciones que se van a realizar sobre nuestro estado de la aplicación, que era el problema que teníamos, ¿vale? Las acciones lo que van a permitir es, o lo que hacen es disparar funciones reductoras, que son las únicas que van a transformar el almacén, ¿vale? De la aplicación. ¿Cuál es el almacén? El store o almacén sería el estado de la aplicación, como se puede ver en la diapositiva, por cada uno de los instantes en los que vayamos provocando cambio. Por otro lado, tendríamos selectores que lo que van a permitir es suscribirnos a porciones de ese estado que tenemos en la aplicación, ¿vale? Que lo que van a permitir es que los componentes inteligentes se suscriban para detectar un cambio y comenzar el ciclo que hemos hablado con componentes inteligentes y tontos. Y, finalmente, si necesitamos conectarnos con el servidor o con algo que no esté totalmente relacionado con el store, tendríamos los efectos. ¿Y qué te parece? ¿Cómo lo ves, Stefania, la teoría? Pues, sí, muy chulo, pero tú sabes que para implementar esto hay que echar un rato grande, ¿no? Tú eres consciente de ello. Así que vamos a echar un vistazo a lo que supone implementar todo lo que nos ha contado Carlos con la biblioteca en concreto, el NGRX. Podríamos utilizar otra, lo que pasa que, pues, para este ejemplo hemos elegido esa. Entonces, vamos a ver un poquito lo que supone. Bien, pues, por ejemplo, para cada módulo feature que tenemos, que nosotros me parece que son unos cinco módulos o así, pues, tenemos que generar seis ficheros nuevos. Uno para cada uno de los conceptos que ha contado Carlos antes, es decir, uno para los effects, otro para los actions y así con todos los demás, ¿vale? Una vez tenemos, pues, esos ficheros y hemos definido todos los conceptos, todas las partes que necesitamos, pasamos a hacer algunos cambios en el código de nuestra aplicación. Por ejemplo, si os fijáis, el componente inteligente, que es el componente que contiene todos los personajes, lo tenemos que modificar un poquito. Es decir, va a pasar de tener por inyección de dependencias un servicio Character Service, para realizar todas las operaciones con los personajes, a otra versión del mismo componente que en lugar de inyectar el servicio, vamos a inyectar el Store de NGRX, ¿vale? Y esto, pues, a partir de aquí ya podemos realizar, pues, los dispatches de las acciones, etcétera, etcétera. Y esto, pues, ya es lo que da comienzo a todo el ciclo de vida de NGRX que nos ha contado Carlos antes. Pero, Estefanía, ¿tú qué lo has picado? Cuéntame, ¿tú algún problema habrás visto? Porque yo te puedo contar la teoría, pero luego cuando tú empiezas a programar, se van viendo problemitas, ¿no? Bueno, hombre, el principal problema que tiene el uso de este tipo de bibliotecas, pues, es que cada módulo de nuestra aplicación va a estar, digamos, atado, acoplado a la implementación concreta de la biblioteca que hayamos elegido. Es decir, vamos a generar un número de dependencias enorme en nuestro código y sabemos perfectamente que cuantas menos dependencias y cuanto más desacoplado esté el código de nuestra aplicación, mejor, más escalable será, ¿vale? Entonces, esto es un problema. Me das pie, has dado de lleno a un patrón que a mí me encanta, que es el patrón de diseño fachada, que lo que nos va a permitir es esconder la complejidad del sistema. Y un pequeño repaso, ¿qué es el patrón fachada? Simplificando, pero mucho, ¿vale? Pero para que se entienda, un objeto que nos va a permitir tener una interfaz unificada, simple, detrás de un sistema muy complejo, ¿vale? Justo lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuándo podemos usar este patrón de diseño? Pues, en principio, minimizar las dependencias, que es lo que parece que empieza a aparecer, simplificándolo con métodos muy simples. Además, nos va a permitir abstraernos, en este caso, del gestor de estado. Uy, 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 que ha volado, que ha volado la diapositiva. Spoiler, spoiler. Bueno, pero, a ver, Carlos, a ti llevas toda la charla con tus cajitas, tus diagramas y tus cosas de doctor en informática, así que cuéntalo un poquito más con un diagrama, con alguna cosa chula, ¿no?, que se vea ahí visual. Venga, vamos a darle caña. Esto es el patrón fachada, ¿vale?, patrón de diseño. Mirad, imaginar que tenemos dos sistemas implementando un montón de clases, los cuales las va a necesitar otra clase, que en este caso sería la de cliente. Pues, el cliente tiene que conocer las tripas de los dos sistemas para poder empezar a usarlo. Va sonando el problema que tenemos, ¿vale? Pero, ¿qué puede suceder con esto? O, ¿cómo podemos mejorarlo más bien? Metiendo la fachada por medio, ¿vale? La fachada sería la clase intermedia, la cual es la única que conoce el interfaz de los dos sistemas y el cliente solo se comunica con la fachada, interfaz simple, ¿vale? Es decir, si cambiar algo del sistema 1 al sistema 2, al cliente le da igual porque se va a comunicar a través de los métodos. Obviamente, la fachada hay que actualizarla, pero actualizamos un fichero, ¿vale? Un sitio que sería la fachada. Ya, pero ¿qué pasa si empieza a crecer la aplicación? Imagínate, o sea, nosotros tenemos un montón de sistemas y van apareciendo más y más y más. Si nosotros solamente tenemos una clase fachada, que es la que va a tener toda la información, esto se va a convertir en una clase gigante y tú sabes perfectamente que eso es un antipatrón, que se llama blob. De hecho, míralo, ahí está en la diapositiva el blob acechando. Qué mono es, qué mono es. Pues mira, esto es muy sencillo. Si te aparece un blob, mátalo. Es que no tiene más. ¿Qué hay que hacer? Vamos creando diferentes fachadas a medida que vamos necesitando y vamos escondiendo la complejidad. En un ejemplo sencillo, ¿vale? Tenemos un sistema de bola de dragón, un sistema de Pokémon. Clásicos ejemplos que se dan en cualquier post de un blob, ¿vale? ¿Qué hacemos? Dos fachadas y el cliente solo se comunicará con la fachada de bola de dragón o la fachada de Pokémon. Imagínate que aparecen 50 series más. ¿Qué podemos hacer? Crear fachadas intermedias, siempre escondiendo la complejidad, ¿vale? Yo te lo compro, sinceramente. Así que lo metemos en el código, ¿no? Vamos a ver la implementación de este superpatrón fachada que acabas de contarnos. Pues, mira, básicamente lo único que tenemos que hacer es un pequeño cambio. Bueno, dos. Vamos a crear una clase que va a ser nuestra clase fachada que lo que va a contener es toda la lógica concreta de la biblioteca que hayamos elegido. En este caso, pues, NGRX. Como podéis ver, pues ahí tenemos los dispatch, tenemos el store inyectado y tenemos un selector. Y, entonces, lo que vamos a hacer es al componente inteligente al que antes le inyectábamos el store directamente teniendo el código completamente acoplado, ahora lo que va a hacer es le vamos a inyectar la fachada, ¿vale? Entonces, en el caso de que desde el componente, por ejemplo, queramos llevar a cabo una acción o seleccionar alguna parte del estado, lo vamos a hacer a través de la fachada. Es decir, el componente no va a ser consciente de la lógica que tiene la fachada. Él simplemente le va a decir, oye, actualízame un personaje. Y la fachada se va a encargar de hacerlo. ¿Qué acabamos de conseguir con esto? Pues tener el código completamente desacoplado. Fantástico. Madre mía. Yo explico con teoría, con práctica. Quien pueda entenderlo de una manera u otra, ahí estáis viéndolo. Con la teoría y ahora la práctica. Sí, con la práctica. Pero bueno, yo, si te soy sincera, a mí me falta un diagramita o algo así que lo muestre, pues, todo, ¿no? Todo lo que hemos contado, pues, verlo en un diagrama. Así chulo, ¿no? Hombre, yo me lo he preparado por si acaso llegaba el momento. Podemos ver el diagrama de resumen de las diferentes capas que podríamos tener, ¿vale? En este caso tenemos organizado capas de servicio, donde van a estar el stage management, los servicios, ¿vale? Una capa de fachada que nos va a extraer de toda esa parte de nuestra lógica y una capa de vista. Si os fijáis, ahí podemos ver perfectamente lo que hemos ido charlando a lo largo de toda la presentación. Fijaros, además, que nosotros en concreto lo que hemos hecho es la fachada del stage management. No hemos hecho la fachada de los servicios, que también se podría hacer, ¿vale? Y otro diagrama para comprender bien el diagrama de flujo, muy simplificado, porque el otro a lo mejor, para verlo tranquilo, da tiempo, sería este. Que resumen, si os dais cuenta, todo lo que hemos estado habiendo hasta este momento. Correcto, este me gusta a mí mucho más, es como muy fácil de ver, ¿no? De un vistazo ya más o menos te enteras perfectamente que las acciones van hacia arriba en el árbol de componentes y los datos pues van hacia abajo, respetando el flujo midireccional que hemos contado antes, ¿vale? Pues, Carlos, yo creo que ya vamos llegando al final de la charla, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ya es hora de ir despidiéndonos, ¿no? No, antes de despedirnos vamos a hacer un resumen o algo, ¿no? Para que la gente pueda enterarse, para que haya desconectado un poquito y que diga ¡Uy, qué aburridos estos dos! Por lo menos que se entere de lo que iba la charla. Venga, que cojan estas ideas y vamos a repasarlas, lo que hemos hablado. Pues mira, son cinco puntos súper simples. Uno, con el diseño modular vamos a tener la aplicación súper bien organizada por funcionalidades. Vale, si usamos después los diferentes tipos de componentes, lo que vamos a tener organizados son los componentes por su responsabilidad. De vistas, inteligentes y tontos. Venga, el tres. El flujo de datos lo vamos a tener perfectamente controlado, como con los patrones de flujos de datos que hemos comentado antes. Vale, si el flujo de datos se nos va de madre, si la aplicación crece, ¿qué hay que hacer? Pasarse a usar una biblioteca de gestor de estado, que en este caso es reactiva, ¿vale? Usando la que queramos. Vale, y por último, el quinto, pues vamos a esconder toda la complejidad interna y vamos a tener el código desacoplado mediante el patrón fachada. Pues, Estefanía, yo creo que va siendo hora de que nos despidamos. Darles las gracias a todos los que nos han visto y que nada, que nos sigan en Twitter, que nos escriban, que estamos aquí. Para lo que necesitáis, lo que necesitéis, de hecho, escribid o lo que queráis. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, muchísimas gracias al equipo de NG Conf Colombia por el trabajazo que están haciendo y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Estefanía. Excelente charla. Todo el mundo está enamorado de ustedes por el chat. Y creo que todos, o al menos la mayoría, estamos enamorados de su acento y de su energía. Gracias, muchas gracias. Felicidades, qué bonita presentación. Y para aclarar, para los latinoamericanos, Bola de Dragón es Dragon Ball. Ah, mira. Sí, sí, sí. De verdad, muchísimas gracias. ¿Sabían que 1.252 personas escucharon su charla? ¡Guau! Muchísimas gracias a todos, ¿eh? De verdad. Así es. Y llegamos a convertirnos en Trendy Topping. Entonces, por favor, sigan tuiteando. Ya saben, hashtag ng-conf-co-2020. Muchísimas gracias. Por supuesto. Y ahorita vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos.